les invito a preparar un dulce de tomate voy a usar 5 tomates grandes lo voy a poner en agua caliente para quitarle la cáscara voy a hacer una rajadita así para que se le vayan fácil la cáscara aquí tengo mi agua caliente ahora voy a poner los tomates y voy a dejar por 5 minutos y 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 primero le tenemos que sacar todas las semillas bastante grande y 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